Cuando hablamos de marketing, siempre se habla de que hay unos cimientos, unos fundamentos, y hoy yo quisiera que habláramos de algunos de ellos, ¿no? El primero que podríamos mencionar son las cuatro Fs del marketing digital. Y a lo mejor te estás quedando tú. ¿Qué es esto, Vilma? Me da curiosidad, y ese es el trabajo de nosotros, es curar el contenido, es implementar, experimentar, y luego venir a traducírselo a ustedes, masticado y de una forma accionable, ¿no? Porque una de las partes más importantes de la educación para mí es hacerla que sea accionable. De lo contrario, no sirve de nada, ¿no? Entonces, las cuatro Fs vienen siendo flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. Entonces, vamos a irlas repasando. Cuando hablamos de flujo, nos referimos a esa información, ¿vale? que comenzamos a compartir con la audiencia. Por ejemplo, a través de nuestra web, de nuestras campañas de email marketing, de nuestras redes sociales. Aquí es cuando tenemos que enfocarnos en lo que el cliente necesita para nosotros poder llamar su atención y que empiecen a pagarnos con esa moneda de tanto valor. La segunda parte de funcionalidad nos referimos en temas de marketing, y hay que tener mucho cuidado aquí a, por ejemplo, que nuestra web, nuestras redes sociales, los contenidos que están dentro de las redes sociales, tienen que ser funcionales. Funcionales, es decir, intuitivos, que sean fáciles de consumir y entender. Ojo aquí, si nosotros publicamos y publicamos mensajes y la gente no los entiende, le genera confusión, estamos haciéndolo totalmente mal. Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, nos referimos a que las llamadas a la acción son claras. Es, cómpralo por 5, no cómpralo y entonces, pero son 5 más 5, mal envío, son 40. O sea, no, necesitamos ser muy prácticos en la forma en la que comunicamos todo, ¿ok? Entonces, ya saben, flujo, ¿vale? Esa información que intercambiamos para llamar la atención. Funcionalidad, una especie de ser más intuitivo, más claro, los mensajes que compartimos. Feedback, señores. Hay que constantemente atrevernos a recibir feedback. Pero muchas veces, tú como emprendedor, como empresario o inclusive como empleado, te desmoralizas por un comentario negativo. Pero sin embargo, cuando haces una encuesta y te dicen una retroalimentación, sientes que es una agresión, ¿no? Y entonces ahí juega el papel de, no, pero se están equivocados. Pero cuando alguien externo, que no tiene ni siquiera por qué opinar, te está criticando sin fundamento, tú te lo tomas a modo víctima. Entonces, señores, la retroalimentación es imprescindible. Necesitamos retroalimentación interna de nuestro equipo, de evaluar y de nuestros clientes. Tenemos que escucharlo, estar atentos, leer entre líneas, porque eso es lo que nos va a ayudar a mejorar el producto que vendemos, la solución que vendemos y hacer un mejor marketing, una mejor publicidad. Y número cuatro es el tema de la fidelización. Nosotros, yo veo muchísimos negocios, sobre todo nuevos, jóvenes, ¿no? Ah, sí, y te dicen, monta un e-commerce y que solo dure tres meses y luego pasa otra cosa. Mira, tú puedes ser mercenario y solo estar interesado en la plata, ¿no? O tú puedes tener negocios, empresa y trabajo con un propósito, con una misión. Entonces, toda empresa que quiera mantenerse en el tiempo, tiene que trabajar la fidelización. Yo les voy a decir la verdad. Las ventas de mi negocio entre la última semana de noviembre y la tercera de diciembre son ventas de clientes que hemos fidelizado durante todo el año y en años anteriores. O sea, repito, la mayor cantidad de ventas a final de año, ofertas de Navidad, de Black Friday, vienen de la fidelización. Y ahí es cuando nos damos cuenta. Fidelización es que un cliente te pregunte, ¿tienen esto? Y tú no lo tengas. Y está bien, no es que ahora te vayas a crearlo, ¿eh? No es tampoco que ahora nos vayamos a meter en camisas de once varas, como dicen. No, pero que el cliente te tenga en la mente antes de ir a la oferta que vio anunciándose presencialmente o digitalmente, eso es fidelizar. Eso es tener un cliente que prefiere comprarte a ti que comprar fuera. Porque ya tú le has dado unos valores, una confianza, una seguridad. Entonces, esto para mí es uno de los fundamentos. Repito, las cuatro F, ese flujo, ¿ok? Como nosotros nos comunicamos de forma fluida. O sea, funcionalidad para ser siempre muy intuitivos y compartir mensajes fáciles de consumir y de entender. Ese feedback, exigirlo, pedirlo constantemente y la fidelización. Entonces, yo te quiero traer una reflexión. ¿Cuál es tu plan para esta semana para fidelizar? De este episodio, si tuvieras que hacer una sola cosa, quiero que hagas esto. Pienses en una idea sencilla que te pueda ayudar en tu proceso de fidelización. Pasamos al segundo fundamento, ¿no? Y en este sentido es que nosotros necesitamos seguir estudiando y definiendo a nuestro tipo de cliente. Hablamos mucho del buyer persona, del avatar, como quieras decirle, ¿no? Pero muchas veces, me ha pasado, nosotros tenemos esta idea en la cabeza. No, no, no. Yo le vendo a emprendedores que quieren abrir su agencia. Entonces, son del background que son ya marketer, programadores y quieren dar el segundo paso. Pero yo no me puedo limitar. Yo tengo que, en el 2022, ver cuáles son las nuevas necesidades que tienen. Porque cuando yo vendía y ayudaba agencias, ¿vale? Hace cinco años, la necesidad que tenían era, no, más temas de gestión de redes sociales. Ahora es que ya le tengo que decir, mira, probablemente tú vas a tener que montar divisiones nuevas, subagencias dentro de la tuya, porque el futuro va hacia allá. Yo tengo que entender esa actualización. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste los tipos de cliente que tienes? Y aquí, a mí me gusta un método que es el 3x3. Básicamente, ustedes me van a definir tres tipos de cliente, ¿ok? Por ejemplo, para vender nuestro programa, perdón, no es una certificación, nuestro programa de agencias, yo tengo a los profesionales de marketing que quieren dar el paso a agencia, a las agencias con menos de dos o tres años que no han terminado de hacer que el negocio ya sea como estable, y a las agencias de toda la vida que necesitan digitalizarse más, porque están más al modelo antiguo, ¿no? Ahora bien, yo tengo ya tres tipos de avatares. Ahora yo tengo que crear tres segmentos a raíz de cada tipo de avatar. Entonces, por ejemplo, a los que son profesionales de marketing, yo ataco a uno en concreto, al consultor de marketing. Normalmente suele ganar mucho más que el de otra profesión. Genial. El poder adquisitivo va a ser más fácil. Luego ataco a los diseñadores y community managers, ¿vale? Que han estado gestionando redes. Y quizá el poder adquisitivo es un poco menor y los ataco de una forma. Entonces, esta fórmula del 3x3 siempre le va a ayudar. Y ya por último, el tercer fundamento, señores, es tener claro, por favor, el tipo de objetivos que nosotros hacemos y entender que no todas las acciones de marketing hay que medirlas. Entonces, por ejemplo, cuando yo vendo branding, ¿no? El tema del diseño, la parte estética, visual, la marca, el poder que tiene la marca. Señores, nosotros todo, el programa de agencia, ¿qué dice? Damn, Digital Agency Management. Tiene un logo, tiene unos colores, tiene un nombre. O sea, un nombre que no olvidas. Damn. Damn, Vilma, quiero información de Damn. Eso es branding. Y yo podría buscar unos KPIs, pero realmente hay objetivos que nosotros podemos tener de branding que son más cualitativos y que quizás no tengo que ponerle un indicador como tal. ¿Ok? Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, yo me tengo que tener mis objetivos de performance como marketing, ¿no? Cuantitativo, déjame ver, mis CTR, las impresiones, mis retornos de inversión, mis CPC, mis CPL, mis ratios de conversión. Bueno, o sea, yo tengo que entender eso. O sea, y hablamos y estamos en un panorama que el otro día, por ejemplo, el tema de membresía sigue subiendo. Y yo leía el otro día en una de las newsletters de negocio que hablaban de una métrica que era de la gente que se daba de baja en una membresía y se reenganchaba. O sea, de una nueva métrica, un nuevo indicador. Por eso para mí era tan importante el tema de los fundamentos del marketing, el segundo punto, estar actualizado con nuestro buyer persona. Si nosotros nos quedamos con el cliente tradicional de hace unos años, pre-pandemia, no tuviéramos aquí con el enganche de me doy de alta, me doy de baja, me doy de alta, me doy de baja, que esto lo hace muchísimo. Pero no nada más dique que los jóvenes, los centenial y millenial, no. No, mi mamá se ha dado de baja de Disney por época y se vuelve a dar de alta cuando va a estar mucho con mi hija. Y ella aprovecha también que le encanta ver películas también, pero ella se da de baja y después se vuelve a dar. Ve de pagar un año completo, terminará pagando siete meses quizás, ¿no? Entonces todo esto es importante y todo esto forma parte de lo que es la base, esos fundamentos del marketing que nunca debemos de olvidar. Así que para recapitular, si tuvieran después de este episodio que hacer algo esta semana, uno, trabajen en la fidelización. ¿Qué vamos a hacer? Una sola única tarea para fidelizar a nuestra audiencia. Una pequeña acción que hoy parece mínima, pero en el futuro puede ser un detonador para esta cantidad de clientes fidelizados que van a repetir las compras con nosotros. Eso sería uno. Y número dos, yo sí trabajaría en sacar segmentos a través de un buyer persona, porque probablemente tus ventas están un poquito flojas, regulares, porque estás intentando agrupar a todo el mundo bajo un mismo paraguas. Emprendedores, todo en el paraguas rojo, cuando realmente hay muchos tipos de emprendedores, ¿ok? Entonces a raíz de segmentos, ya ahí para concluir te digo, mira, hay veces que yo lo segmento por su personalidad, un arquetipo diferente. Hay veces que lo segmento por su poder adquisitivo, que para mí la forma más rápida que tienen ustedes de crear un segmento a raíz de un avatar existente sería por dinero. Claro, háganlo. Es que ustedes van a tener el mismo emprendedor con plata y sin plata. Punto. Y no tiene que ver que viene con plata, que el heredo no. En el momento en el que está ahora, hay algunos que tienen plata y otros que no. Hay algunos que van a dar un tarjetazo, como decimos en buen dominicano, y hay otros que van a sacarlo de su fondo de inversión en crecimiento de su negocio. Punto. Pero cuando tú lo puedes dividir y crear estos segmentos, el marketing se hace hasta más fácil. Tú creerás que es más trabajo, pero va a ser más fácil poderle vender. Así que espero que esta semana le peguen duro con este plan.